Tengo el gusto de presentar a los integrantes del Presidium. En primer lugar presento al Dr. Leonardo Lomelí Váñez, Secretario General de esta Casa de Estudios. También presento a la Dr. Elsa Margarita Ramírez Leiva, Directora General de la Universidad de Madrid. Voy a ceder el micrófono a la doctora Elsa Ramírez, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, un poco fríos, pero bienvenidos a todos. La Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México les da una cordial bienvenida a esta 17ª Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias y también quiero agradecer al doctor Romerito que nos acompaña para esta inauguración y desde luego a todos ustedes por estar aquí. En esta ocasión se aborda un tema que representa para las bibliotecas desafíos, pero también oportunidades con miras a seguir transformándonos y estar en sintonía con la modernidad y responder a las modalidades y exigencias del acceso abierto en aspectos que constituyen las funciones sustantivas de nuestra universidad y de la mayoría de las instituciones de educación superior, la educación, la investigación y la difusión de la cultura. El acceso a la información, recurso indispensable para el cumplimiento de estas funciones, así como las bibliotecas universitarias físicas y virtuales, se han innovado con todo un trabajo interdisciplinario que nos ha llevado a unirnos cada vez más la bibliotecología, la informática y la computación, pero también con otras disciplinas que son fundamentales para lograr nuestros objetivos de vincular el acceso a la información a nuestras comunidades de muy diversos tipos. Es oportuno destacar que hacia los años 70, la UNAM fue una de las primeras universidades de América Latina en incorporar la automatización de la información en la Dirección General de Bibliotecas, en donde emergieron los primeros catálogos colectivos. De igual manera se empezó a abrir el acceso directo a las estanterías para que los usuarios tuvieran la libertad de explorar y elegir los libros de su preferencia. Posteriormente, a los recursos impresos y audiovisuales que ya existían, se integraron revistas, libros, llevas de consulta en formato electrónico, así como bases de datos, todo lo cual facilitó la lectura, la descarga, la copia, distribución, impresión, búsqueda o enlace, desde luego de conformidad con los derechos de autor. Con ello, se han extendido los beneficios de la información en un mayor número de usuarios, pero también nos ha implicado una inversión económica y tecnológica para las instituciones que han propiciado modalidades de colaboración y conformación, por ejemplo, de redes, de consorcios, a fin de compartir costos y recursos. Y a los usuarios también les ha implicado la necesidad de desarrollar nuevas capacidades lectoras, informativas y comunicativas que requieren de acciones que también la DGD y nuestras bibliotecas han venido impulsando en diferentes grupos de nuestra comunidad. La actividad pedagógica del bibliotecario, en estos casos, se ha fortalecido y se ha destacado. Y ahora, este siglo XXI nos presenta también enormes retos y nuevos paradigmas, pero al mismo tiempo diversas oportunidades para que el sector de la bibliotecología y de la información se renueven, a fin de dar soluciones a los desafíos que representan a las nuevas modalidades de producción de información, organización de los variados contenidos, a informarse, a publicar, acceder y usar información con las tecnologías actuales y las que estén por inventarse. Esto nos motiva a incidir proactivamente a favor de los usuarios lectores, quienes ocupan el primer plano en todas las sesiones y proyectos que emprenden las bibliotecas con el objetivo de que los encuentros entre ellos y la información tengan resultados fructíferos a lo largo de la vida. Por otro lado, el acceso a la información es un elemento fundamental para contribuir a los logros de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible que integra la Agenda 2030, compromiso que, como sabemos, 150 países asumieron, entre ellos México, en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, celebradas el 25 de septiembre de 2015. Y es oportuno destacar que nuestra Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, IFLA por sus siglas en inglés, desde el mismo 2016 logró que las bibliotecas y el acceso a la información se integraran a esta agenda. Y bueno, se han determinado algunas de las acciones que hoy nos comprometen a las bibliotecas y a los bibliotecarios con esta agenda, que son promover la alfabetización universal, incluyendo la alfabetización y las habilidades digitales, mediáticas, informacionales, con el apoyo precisamente de los bibliotecólogos. Superar las dificultades en el acceso a la información y ayudar al gobierno, la sociedad civil y la empresa a comprender mejor las necesidades locales en materia de información. Implementar una red de sitios de suministro de programas y servicios gubernamentales. Promover la inclusión digital a través del acceso a las tecnologías. Actuar como el centro de la comunidad académica y de investigación. Y preservar y proporcionar el acceso a la cultura y al patrimonio del mundo. Asimismo, con el incremento de la información, cada vez son más disponibles, como sabemos, y las bibliotecas deben cumplir como garantes de un correcto, veraz y ético flujo de la información de calidad, ya que de ello depende en buena medida los conocimientos que se adquieren, producen y comunican. Por lo que también debemos de innovar las modalidades para la selección, curaduría, fortalecer los accesos encaminados también al desarrollo de nuestras comunidades y desde luego también al desarrollo hoy en día sostenible. Por ello, la edición de esta 17ª Conferencia Internacional incluye también el Foro de la Agenda 2030-2030, Acceso Abierto para Construir la Agenda, organizado por nuestra Dirección General de Bibliotecas, la Biblioteca y Hemeroteca Nacional, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, el Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras, el Postgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información, la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, el Colegio Nacional de Bibliotecarios y el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior. Como ustedes han visto en el programa, en este foro participan destacados representantes de la IFLA, UNESCO México, el Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña, IFLA Global Library Foundation Chair, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, el Modelo de Naciones Unidas de la UNAM. Quiero destacar este modelo porque está conformado por jóvenes estudiantes que están promoviendo la agenda. Fue una iniciativa que salió de ellos, son estudiantes de la licenciatura, algunos son de Economía, de Ciencias Sociales, pero también de las áreas científicas, y están ellos promoviendo en distintos sectores todos los objetivos de la agenda. Por eso nos complace mucho todas estas participaciones porque sabemos que nos van a ayudar a fortalecer el papel estratégico de las bibliotecas en cuanto al acceso abierto a la información y a la alfabetización a lo largo de la vida. Por otro lado, también tendremos de nuevo nuestras mesas redondas sobre buenas prácticas en el Sistema Bibliotecario de la Información de la UNAM, en torno al acceso abierto a la información y la construcción de la ciencia y la educación abierta. Los coordinadores y coordinadoras de bibliotecas de las facultades como Estudios Exteriores Aragón, Medicina, Química, Institutos de Investigaciones Antropológicas, Matemática, Física, el Postrado de la Facultad de Psicología, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, nos compartirán precisamente sus buenas prácticas que han implicado vencer muchos desafíos, innovar modalidades de acceso y contribuir al éxito de sus comunidades y usuarios. Todo esto nos brinda la oportunidad de fortalecer los lazos y la comunicación entre nuestras bibliotecas de la UNAM, pero también hacia otras bibliotecas e instituciones de México y otros países y organismos también y hacerlos un grupo para tener una práctica educativa de investigación y fomento y difusión de la cultura como hoy y el futuro no nos están exigiendo. Con el exacto registro, organización, preservación del conocimiento histórico, el actual y el futuro, se podrá garantizar el acceso y uso a la información a las generaciones presentes y venideras que ante la compleja multa e interdisciplina en la que hoy caracteriza a nuestras comunidades universitarias, las bibliotecas a través de las alianzas de cooperación abierta con los usuarios podemos ampliar su oferta y la diversidad del amplio y especializado universo informativo con la que contamos nuestras universidades, lo cual nos permitirá atender los problemas complejos que hoy se suscitan en todos los ámbitos local, regional, nacional y global. Todas estas acciones se están conjuntando también en un proyecto que estamos emprendiendo para que nuestras bibliotecas sean la ventana que dé la visibilidad de lo que están haciendo nuestras entidades en cuanto a investigación, docencia, publicaciones, que están vinculadas por los temas de la Agenda 2030. Son, de verdad, lo que hemos estado explorando hoy en día, muchas investigaciones, muchos temas se articulan con la Agenda y es lo que queremos que también las bibliotecas nos ayuden a visibilizar, pero también a facilitar el acceso a los contenidos que se generan de esas investigaciones, de esas actividades docentes. Por ello, también deseo agradecer a ustedes, los ponentes, a nuestro público, que seguramente nos van a enriquecer y ampliar mucho este universo tan complejo, pero tan fascinante que hoy tenemos. Agradezco mucho el apoyo también que nos brindaron a nuestro secretario general de la UNAM, el doctor Leonardo Domendí, que siempre contamos con su apoyo. Los patrocinadores que con gran entusiasmo hoy se sumaron y nos ayudaron a hacer realidad nuevamente esta conferencia, que es un ejercicio académico y profesional. Y la verdad, yo sí deseo que esta décima séptima conferencia, las mesas, el foro de la Agenda, cumplan con las expectativas de todos nosotros, participantes y asistentes, pero sobre todo nos ofrezcan las luces para emprender estos nuevos desafíos y al final estemos más unidos para lograr que nuestro desarrollo sea sostenible. Y nada más termino con unas palabras de la UNESCO en torno a las bibliotecas que apareció en su publicación hacia las sociedades del conocimiento. Las bibliotecas han venido desempeñando un papel fundamental en la difusión de conocimientos desde que se les reconoció en el siglo XIX una función social estrechamente vinculada a la educación, la universidad, la investigación y el desarrollo de las facultades humanas. Hoy en día, tienen que realizar su misión no sólo dentro de sus sociedades respectivas, sino también entre los distintos países y regiones del mundo, en especial mediante la creación de redes a las que puedan asociarse también otro tipo de instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctora Ramírez. Ahora cedemos el micrófono al doctor Leonardo Vanerí donde también nos voy a dar las palabras que inaugurará formalmente este evento. Muy buenos días. Doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva, directora general de bibliotecas. Doctora Georgina Torres, directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información. Asistentes a esta 17ª Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias. Me da mucho gusto darles la bienvenida a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México a esta 17ª Conferencia. Sin lugar a dudas, la Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias es ya un referente muy importante en la materia y esperamos que lo siga siendo durante muchos años más. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación, históricamente ha asumido su responsabilidad y compromiso con la sociedad en tres aspectos fundamentales. La docencia, la investigación y las actividades de difusión y extensión de la cultura. Estos aspectos son impulsores a su vez del progreso y bienestar de los países y en este quehacer las instituciones de educación superior juegan un papel decisivo. El entorno abierto, tema de esta 17ª Conferencia Internacional que hoy nos congrega, no es nuevo en nuestra universidad. En febrero de 1972 se creó el Sistema de Universidad Abierta a fin de consolidar la vocación incluyente de esta casa de estudios y extender la educación universitaria a grandes sectores de la población. Hoy en día, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM cuenta con programas en la modalidad abierta y a distancia de diversas entidades académicas y se ha venido consolidando con la apertura de más instalaciones en el interior del país para brindar esta modalidad educativa a favor del desarrollo incluyente, integral, plural y sostenible del país. Que tome en cuenta las necesidades actuales de todos los sectores de la población sin comprometer el futuro de las generaciones venideras y de nuestro planeta. Por ello, nos da mucho gusto que la Dirección General de Bibliotecas de nuestra universidad haya puesto ahora en la mesa la reflexión de esta 17ª Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias el tema de las Bibliotecas en el Entorno Abierto Educación, Investigación, Información y Cultura Con los objetivos de analizar, intercambiar ideas, compartir experiencias, deliberar en torno a las tendencias y oportunidades para el corto y el mediano plazo en materia de vinculación e interacción entre las bibliotecas universitarias, académicas, especializadas y de investigación y las entidades responsables de llevar a cabo las acciones sustantivas de las instituciones a las que pertenecen en un contexto abierto e inclusivo a fin de que sus comunidades tengan un óptimo acceso y uso de la información. Estos propósitos serán abordados en tres conferencias magistrales y seis mesas redondas que tocarán desde diversas perspectivas asuntos como las tendencias futuras para las bibliotecas universitarias en un entorno de información digital abierta y en la red, el acceso abierto, concepto y alcance, la investigación en el contexto de la ciencia abierta, el acceso abierto a la ciencia abierta, innovación en la comunicación académica, la educación abierta y su interacción con los servicios bibliotecarios, la misión cultural de la biblioteca en un ambiente abierto, el gatekeeper, el gate opener, las bibliotecas, el acceso abierto y el desarrollo, el acceso a la información, la protección de datos y los derechos de autor, la biblioteca abierta y su comunicación con las comunidades, desafíos, compromisos y acciones. Estos temas serán expuestos por especialistas de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, Paríses Bajos, Panamá, Portugal y, por supuesto, de México. Por otra parte, dando continuidad a dos importantes acciones complementarias que se incluyeron en la conferencia del año pasado, en esta ocasión se llevarán a cabo las segundas mesas redondas sobre buenas prácticas en el sistema bibliotecario de información de la UNAM con el tema en torno al acceso abierto a la información y la construcción de la ciencia y la educación abiertas, así como el segundo foro Agenda 2030 con el tema acceso abierto para construir la Agenda 2030 que incluye los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda 2030 propuestos por la Organización de las Naciones Unidas. La UNAM también se hace eco de los temas a tratar en esta conferencia con el acceso a la información disponible tanto en sus publicaciones como en su sistema de bibliotecas, bancos de datos y de información especializada y sus portales web como por ejemplo Toda la UNAM en línea. Vayan de su sincero agradecimiento a todos los participantes, especialistas y funcionarios que conforman el contenido del programa por compartir sus conocimientos y experiencias entre ellos representantes de la UNESCO México, Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Universidad, el Modelo de Naciones Unidas de la UNAM 2019 la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas y el Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña. Y por supuesto un reconocimiento especial a todos los organizadores de la conferencia. No me resta más que desear éxito en las actividades y objetivos que se ha propuesto esta decimoséctima conferencia internacional sobre bibliotecas universitarias. por mi raza hablar en espíritu enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias por sus palabras. Con esto concluimos la inauguración de esta decimoséptima conferencia internacional sobre bibliotecas universitarias. Agradecemos a los integrantes de la decimoséctima Gracias.